No hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo que a mi ama quiere cucu En un rato va a ser pa' no quererte Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo que a mi ama quiere cucu Para ser pa' no quererte Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo que a mi ama quiere cucu Para ser pa' no quererte Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo que a mi ama quiere cucu En un rato va a ser pa' no quererte Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo que a mi ama quiere cucu En un rato va a ser pa' no quererte Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo que a mi ama quiere cucu En un rato va a ser pa' no quererte Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo que a mi ama quiere cucu En un rato va a ser pa' no quererte Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama quiere cucu En un raser pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama quiere cucu En un raser pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama quiere cucu Va a ser pa' no quererte Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama quiere cucu Va a ser pa' no quererte Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama quiere cucu En un rato hacer pa' no quererte Tutu, nadie como tutu No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama quiere cucu En un rato hacer pa' no quererte Tutu, nadie como tutu No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama quiere cucu ¡Suscríbete!